Muy buenas, aquí estamos estrenando el casco con luz spiuk, spiuk hiri y la conchilla camelback ambush. Trostada de puta madre. Aquí cerramos. ¿Cuánto tiempo? Yo cuando empecé con el mountain bike tenía una camelback, la que visteis en otros vídeos, pero en el 2009. Al principio lo utilizaba mucho, luego me pasé los botellines y con la gravel botellines, pero la verdad es que es lo más práctico. Además esto tiene un tubo con este forro para mantener el agua fría o el agua caliente, porque en verano siempre se llenaba de moho, lo que es el tubo transparente se llenaba de moho y con el sol se recalentaba muchísimo y esto lo protege del sol y del frío. Bueno, estamos aquí en las inmediaciones del lago Castimeiras. Parece que no hay nadie. El día que hace, además son las 3 de la tarde. Silencio absoluto. Silencio absoluto. En los otros días, el verano aquí en el norte de España es muy fresquísimo, porque yo cuando vivía en Valencia, vivía en el verano por la noche, a no ser que tengas aire acondicionado, no pegaslo. Es como una sauna aquella, en el Mediterráneo. Esta mochila está de puta madre, Max. Súper cómoda. Muy, muy cómoda. Al final se va a quedar buena tarde y todo. Vamos, Max. Este parece representante al agua, ¿eh? ¿Sabéis por qué llevo mascarilla sin nadie? Pues me sirve de braga para el frío. Sobre todo ahora que voy a bajar, en vez de una braga, siempre yo he utilizado braga en invierno. Esto, mira, me cubre el cuello y no respiro el aire frío. A mí el aire frío bajando de la bici me sienta fatal en los pulmones. Así que, aquí estoy en el mirador del banco de Pastoriza, en la morarría de Ponte Edra. Mirad las bromas. Mirad las bromas. Mirad las bromas. Ahí el banco. El Atlántico, las Ilas Cies. Mirad las bromas. El Jiru. Y el... la luz es extraíble por dentro. Tiene como un... un... flip ahí. Click. Y se quita. Y se cambia la pila. La pila plana. Y muy bien. Dura unas 70 horas la pila... con la luz fija. Muy cómodo, la verdad, el casco. Gracias por ver el video